de regreso cultura radio ritmo 96.5 calentando tus noches estamos en un lunes interactivo con nuestros oyentes al 8 0 9 5 3 1 96 50 escúchanos a través de youtube por la cuenta de cultura de o y la app de grupo medrano que está disponible en el app store y google play en el día de hoy ustedes saben que es un programa democrático es un programa donde los oyentes son los que mandan y en el día de hoy pues se suscitó venía manejando y estaba escuchando nuestro programa de farándula y no me había enterado de una situación que se dio con atención cris con el doctor natra y con chedi garcía pues se dedicó una palabra súper larga que no voy a leer aquí porque no nos interesa pero eso me llevó a pensar en que quiero con los oyentes y ustedes damas especialmente cris que es muy obviamente investiga mucho trabaja en la dna nos diga en esta noche figuras que si tú tuvieras el poder de callarle la boca se la callarías por ejemplo en mi caso a chedi garcía yo le callaré la boca está hablando demasiado claro claro 100% está como una copia masculina de watson está opinando demasiado cuando la gente opina porque tiene dos cosas está muy aburrido tiene mucho cuarto eso nada más lo hace los comentarios en post así ella se graba siempre indignada tú sabes sí 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 porque se lo vio ella figura yo callaría chedi está hablando mucho en una parte que dice aquí mira le dice al pobre joven trabajador que próximamente va a ser un podcast desde la luna según manauri dice que ya no eres lo mismo para mí se te cayó la careta conmigo falso bueno guau qué dolor cuando te juntas lo dijo chedi guau qué miedo aló oye me llaman si yo pudiera cerrar el interés diría a ingrid jorge a chedi también ya dos tres gente más ingrid jorge esa es la torita yo lo confundí con ingrid jorge si yo también la mujer al borde yo pensaba buenas gente que si pudieras callarle la boca le dijeras cállate no hables más automata en su tiempo ya está cambiado pero ese hombre antes estaba peor que ché es verdad también automata cogió esa mañita sabe que yo desearía una pausa así que ciertos periodistas casal que haga una pausa casal que haga una pausa que haga una pausa que no siga poniendo huevos poniendo huevillo que varias gente puso su huevo con el atracador del banco popular tolentino no dimos cuenta el huevo el huevo más grande fue de casal fue de casal y de brito y de brito y una historia ficticia no escuché lo de brito también pero la verdad es que deberían de bajar de dos qué dijo casal man inventó una historia fantástica por eso fue que te pregunto porque yo lo vi y me se lo creíste se me perdió el huevo entonces no sé qué fue 809-531-9650 quiero escuchar la opinión de la persona más enterada de todo lo que pasa en este país Cristal yo estoy contigo amor con lo de Chedi definitivamente que se calle que se calle ni siquiera la incluyo en el en el con todo el respeto que se merece siendo mujer y yo mujer pero hay momentos en que uno necesita hasta un amigo que te diga mira vamos a bajar un dos vamos a concentrarnos en tus talentos y en otras cosas que tú sí puedes explotar en vez de estar opina que opina en temas que van y en temas que vienen el mismo Watson tanto que lo adoro y me encantan sus canciones y demás hay momentos que yo digo men tú podría como dicen en inglés you could sit this one out like tú podías sentarte y descansar y descansar y no opinar pero es como dice a Donnie por lo menos Watson lo dice en un post a veces lo hace hasta en forma de pregunta como cuestionantes sí, 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 claro como lo hace fuego a la lata fue a la lata otro que opina en todo pero él lo hace de una manera como tipo sarcástica como tipo sarcástico preguntándose no arremetiendo contra una persona y eso es lo que yo veo que está mal 809-531-9650 esta es tu oportunidad ¿a quién quieres callar? oye a todo lo del programa de la mañana del edificio rojo a todito uno a uno ¿cómo se llama ese programa que yo no sé? esto no es radio ahí dama hablan baba ¿cómo que hablan baba? un programa está viendo los videos ahí están bajando momento de cambio buenas ah, yo hablé contigo oye el doctor Nastra me tienes harta le quiero responder al gato hasta que diga miau miau a Amelia Alcántara todo le gira no le huele esa es otra y Wilson suepapo cállate la boca no tienes que estar hablando de todo lo que te pase a tu alrededor la gente debe aprender a guardar silence please así como lo hacen a los niños del colegio silent please así mismo oye lo que te voy a decir More oye lo que te voy a decir la persona que no conocía la palabra desvinculación la conocí este año es verdad desvinculación desvinculación oye medio medio personajes artísticos fueron desvinculados mi amor porque Wilson 80953196 50 es hora de que saques ese veneno esa figura que tú ves consumes hasta la sigue porque realmente no te cae bien y tú desearías a veces callarla cuál es esa figura que tú callarías para siempre a Donis a José Lalu no pero vieja no si tú cocinas en una estufa te vas a morir tiene que cocinar en caldero viejo pero él dijo que el pica pollo perdón él dijo en una que el pica pollo era malo un anaf te vas a morir que todo el mundo tiene caro brito y a Sandra cuando estén juntas aunque se ve la buena ajá ya lo dijo dime quién ya a Donis lo dijo caro brito Sandra Berrocal y Crazy Design que se pongan un bozal en esa boca los tres gracias sí porque aburran porque cada vez que Crazy Basin una canción siempre hay un drama sí ya me di cuenta nos dimos cuenta no sé si se dieron cuenta la gente cada vez que hay una canción nueva hay un drama primero el drama el video va a la visita la entrevista y luego el video en YouTube si nos vamos por drama hay que la insuperable la insuperable y tóxico están igualitos no ellos están tranquilos después que dijeron que ya no iban a regresar nunca yo siento que a lo que Joan se refiere son gente que viven hablando mucho respondiendo mucho arremetiendo mucho contra gente que jaltan pero hay gente que están sonando mucho pero en verdad no es porque están opinando ni jodiendo con gente dijo yo sí 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 ok hay muchas figuras aquí en los medios que están hablando mucha plepla no sé por qué está bajando tú sabes que está bajando un poquito está bajando y se nota como lo he dicho y de nuevo tuve una conversación con ese loco que está ahí sentado este fin de semana yo le decía están bajando los views cuando bajan los views hay unos cambios hay que traer otras fichas ustedes van a ver que la próxima semana va a votar otra gente de diferentes programas pero es por los views el diablo ¿quién será de aquí? no de aquí no porque es un programa tranquilo serio y transparente buena dime yo coincido con Joan en cuanto a Chedi sobre todo como el pueblecito dominicano porque yo te aporto yo te aporto a ti que quizás todo el apoyo que puede estar recibiendo su hija no lo está recibiendo por la boca de Chedi el diablo hey yo no dije eso por lo que si lo digo a verla a verla que ahora debo decir también yo le voy a dar una recomendación a esa figura como que explotan por estar dando por estar dando opiniones de terceros sin pruebas hay medios que lo van a llevar a su plataforma porque usted es un boca suelta que al final si lo demandan no lo van a demandar ellos te van a demandar a ti no se dejen llevar de Melvin TV te sorprendí ahí te lo he visto en varias entrevistas y cosas y se ponen a hablar mucho señores no se dejen llevar que esos son cinco días de fama nada más después de una vida entera que la gente se enfoque en una que tienen dos semanas sonando y ya creen que es la vida entera que van a sonar se van a caer que es difícil a ver es mantener una una carrera profesional en un medio de comunicación en base a escándal en el momento que se te acabe que vas a hacer hacer otra cosa y cuando inventas lamentablemente no no todo el tiempo vas a salir victoriosa ni la gente le va a prestar mucha atención y te vas a terminar dañando buenas noches cultura quien callarías a propósito de Melvin TV la mami Jordan y Casimera esas dos señoras tú hablas de Juan y ellas piensan que bella que están hablando tú sabes que busca contenido porque yo lo di una vez hace mucho aquí en Cultura Radio no puedo creer que este sea el país donde todo el mundo tenga un conflicto todas las semanas es increíble en todos los países pasa eso puedo dar una opinión un poco impopular claro dale yo le pondría un descanso amor a Santiago oye porque porque yo entiendo que ya él es jefe líder dueño etcétera etcétera de una plataforma muy exitosa muy exitosa la cual se admira hay muchas cosas de su plataforma que me gustan y demás la consumo y todo pero yo entiendo que cuando ya tú tienes ese nivel donde tú eres el líder de la plataforma como que tú no tienes que opinar en todo ni estar en todo entiendo o sea si ya tú tienes tú a lo foco radio show que no es radio nada pero bueno así se llama pues ya mantente ahí mantente en esa línea pero no de cualquier cosa que salga que sea tú el primero que opine que sea tú hasta en comentarios de instagram comentando o sea yo sé que esa es tu personalidad pero incluso ese mismo canal que se sacó de que el iluminado para empezar a hablar por ahí o sea es como que esa energía o no sé ese ADHD no sé qué será qué malo como con otra cosa amor porque está fuerte o lo que pasa es que el otro canal es que denle un break porque tú sabes bueno dime hola chicos cómo están qué es oye lo del edificio rojo yo me pongo a analizar o sea cada vez que tú abres instagram que te sale esa vaina que te lo que hace como que te llena de estrés y me pongo a pensar esos comunicadores o no sé cómo se les llame o sea todo el tiempo van a vivir en base de acusaciones entre ellos mismos o sea una cosa como tan horrible yo digo eso es algo de muy corto tiempo ustedes ven el trabajo que ustedes hacen eso es trabajar eso porque ustedes son variados tienen de duda no tienen que estar acabando a nadie relajan a veces hay temas muy serios y eso tiene que comunicar pero esta modalidad de ahora tan asquerosa y estresante como están en tu tiempo y uno abre esa vaina y nada más ves cosas de chimes de mujeres de hombres que tú me pegas que yo te pego una cosa horrible voy a aprovechar para poner un audio de pastrano aquí no se hace farándula porque aquí no hay materia para farándula nosotros ni siquiera somos Puerto Rico para hacer farándula aquí no hay noticias de farándula como tal México ni se diga porque eso sí es farándula inclusive en Miami en Estados Unidos siempre se genera lo que es la parte de farándula pero aquí no hay farándula se han tenido que ir a acabarse uno con otro de esto no solamente son culpables lo que están haciendo ese tipo de de mal trabajo sino los responsables de que no lo hagan por ejemplo comenzando por los dueños de radio de los medios de televisión para los que están ahí porque también la irresponsabilidad es tan tal que los que están haciendo eso metiéndole supuestamente al bloque eso lo dio Ramón Pastrano en el programa La Fórmula de Kenny Valdés ¿a qué da los créditos? totalmente estoy totalmente de acuerdo con él porque él es un comunicador de vieja data aquí en República Americana y es la realidad también a veces culpamos al programa pero también debemos de ver que hay una emisora que lo permite amor por eso no es parte o pregunto honestamente eso no es parte de la libertad de expresión siempre y cuando no se salgan de lo de que estén integridad de la otra persona exacto faltando a la integridad pues pueden decir lo que quieran el contenido puede ser lo que quieran y más si tiene consumidores mira cuántos anuncios tienen todos esos programas eso es cierto gracias por eso cuando se han vendrán ni siquiera son los dueños de la emisora los culpables yo digo que el público que ese tiene que lo consume porque si no si no lo consumieran está por lo que no lo hicieran y las marcas fueron ahí entiendo entonces a mí me tripea a veces como es la cultura norteamericana que por ejemplo si alguien hace como no sé si tú lo has visto en noticias que alguien pone un huevo como que los mismos que ven el programa y se sienten ofendidos no van a la emisora o no se quejan con el dueño del programa sino que mencionan a las marcas fulano pero tú apoyas fulano y el tigre le entró a tiro en medio de la cabina y cosas así y entonces las marcas se retiran pasa también en las redes sociales igual pasó con youtube cuando decidieron hacer el cambio que le tumbaron la monetización a mucha gente fue porque gente estaba subiendo videos de la plataforma que estaba denigrando y estaba en contra de ciertos valores ellos vieron que las marcas estaban yendo y tuvieron que hacer un cambio pero yo creo que eso es cuando son embajadores de las marcas pero cuando tú tienes una embajadores llego a la plataforma de youtube dame un ejemplo a la plataforma de youtube si tú tienes un canal y tú subiste un video ofendiendo quizás a equi persona y ellos entienden que ese video viola la integridad de muchos de sus valores como marca ajá como youtube porque las marcas tienen valores como plataformas es que cuando tú dices marca no me llevo a youtube no 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 porque por ejemplo una marca te doy un ejemplo unilever que es dueña de muchísimos productos que se presentan es una casa unilever no una sola marca por eso te digo o sea una casa que es dueña de varios productos como el grupo el grupo volkswagen ellos tienen decenas de productos que se publicitan en youtube vamos a decir que yo ven unos videos que choca contra las normas y los valores ellos van a youtube y le dicen tú esos 120 millones de dólares que yo iba a invertir en ti este año me voy entonces viene otra marca y le cae a ti y dice volkswagen como dice espérate ese contenido es súper asqueroso tú lo estás pasando a través de un contenido de un carajito que está grabando a las mujeres en los panties eso no es donde yo quiero ver mi marca te voy a quitar los 200 millones de este año que hace youtube y yo voy voy espérate tu negocio con cuarto yo tengo que arreglar mi plataforma para que esa gente se sienta segura aquí y eso fue lo que pasó hace unos años atrás cancel culture tengo una pregunta en youtube ellos lo que hacen es que seleccionan en qué tipo de plataformas tú quieres correr tus anuncios porque yo no veo que youtube necesariamente han pasado casos donde son extremos y si los remueven pero yo no veo que youtube quita muchísima ratería que hay sino que por ejemplo yo pero no te monetiza no están diciendo que el contenido no lo sigan subiendo lo que estamos diciendo es que ahora no te lo monetizan eso no pasa en anuncios por tu video pero también las marcas las compañías los servicios tienen el chance igual como cuando tú vas a publicar un anuncio en instagram que tú seleccionas el demográfico la edad la región y todo tú puedes seleccionar en youtube donde van a aparecer tus anuncios si yo digo en cultura radio no quiero mi anuncio si yo sé no va a venir en cultura radio porque se acabó existen miles de millones de canales de youtube tú no sabes el contenido que se presenta independientemente de ellos no saben ellos tienen cierto control más no todo el control entonces cuando pasó eso que se llamó apocalips ellos dijeron tú sabes que vamos a crear una plataforma más un poquito más controlada y ahora por ejemplo cuando tú subes un video de youtube te pregunta el formulario este video tiene mala palabra tú puedes decir un coño en los primeros 30 segundos más nada se permite y te monetiza todo lo que yo he dicho ya demonetizado no jamás exacto entonces si tú te pasas demonetizado te permito la selección y decir ve a gente en cuera se están besando pornografía tú estás hablando de teoría conspirativa tú estás hablando de matar a una gente suicida a una gente o sea te lo marca porque dependiendo de lo que te elija en el COVID por ejemplo demonetizaba a veces para que tú entiendas el canal a veces el algoritmo se la da contigo una vez el canal de cultura empezó a subir shorts todos los videos que tú subías en youtube te marcaban en amarillo tú tenías que mandar revísalo que lo revise un humano que lo revise un humano hasta que meses después ellos le dieron la gana de soltar el canal y pasa con muchos canales que nosotros hemos manejado entonces ahora está un poquito más estricto porque al final es un negocio entonces volviendo a la radio la razón por la cual se mantienen la radio es un negocio si la marca fulano ves que le entraron a galleta doni en medio de un programa y tú todavía me sigues colocando yo siempre voy a asociar que los valores de tú como marca están conectados a ese programa es correcto sería lo lógico es lo lógico pero si la marca sigue publicitando y yo te sigo pagando eso quiere decir que yo voy a favor de ese contenido entiendo yo en el momento que se retira yo no sé de esto pero asumo que en el momento en que se retiren las marcas pues la plataforma ya sea emisora planta televisora lo que sea se arregla en dos segundos se me va de ahí porque ya te lo digo mi amor se arregla en dos segundos que es lo que ha pasado el único que no cambió nada por ejemplo fue el caso de Twitter que Disney dijo me voy de aquí si no arregla esto Elon Musk y Elon dijo bye bye vaya con Dios no perdemos su cuarto libertad de expresión de verdad exacto esta es libertad de expresión de verdad pero ese día va a cambiar la comunicación dominicana cuando no reciban ni un peso a través de todas las cosas que dicen vamos a una pausa y cuando regresemos tenemos más adelante la hora de Somali y vamos a volver con un tema creado por Adonio Fernández así que no te muevas que esto es cultura por ritmo ya let's see how you do under pressure oh yeah I've been wanted this shit forever I've been in the field with whatever they throw at me brush it I'll pick myself up moving on to the better okay ay yeah ain't no errors baby it's a new era I wake up early feeling rich like I'm Kesha I get to the paper boy extra extra fuck with me you know that no